Con esto, a esta altura de la vida, ya tenemos que tener 31 millones de vacunados y no están, no están. Y ahora te festejan, llegaron 10 millones de vacunados, y ahora llegaron 12. Y en la provincia de Buenos Aires te festeja que ya vacunamos 3 millones de personas. Caraduras, son realmente unos caraduras.